Música 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 ¡Suscríbete! 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 Nací en la frontera Agradecer al amor Y agradecer al amor Por alegría Nací en la frontera Agradecer al amor Y agradecer al amor Puro mexicana Por la vez que la gente me juzgue de calor Yo les aseguro que soy mexicano Y hablar de este helado Porque uso del amor es un nuevo maravilloso Con pistola y con barra adecuada Si por rica postura el cigarro me ocorre Yo le voy y vuelo y más caro Me diré otra cosa Yo tuve por novia una poema La hermosidad La droga es justo por el hombre de libertad Preciosa y sumista regaba las flores Y nos carencaba cantando canciones Grandiones de amores Fue la valentina mi fiel soldadera Preciosa y sumista regalizaje La hermosidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!